Y nos acompaña en el estudio el diputado local Joaquín Vadillo Escamilla. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Grecia? Muchas gracias por permitirme aquí estar con ustedes, saludar a todos quienes nos ven y nos sintonizan. Muchas gracias por la oportunidad en este ya lunes 1 de noviembre, puente todavía aquí en nuestro bello puerto de Acapulco. A tus órdenes para servirte, Grecia. Muchísimas gracias, agradecer de antemano que nos haya dado la oportunidad de realizarle esta entrevista y pues comunicarles a los ciudadanos de Acapulco que usted es diputado local en la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero y tiene, por supuesto, hace unos días al cargo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, además de ser secretario de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo y, por supuesto, vocal de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la Comisión de Transporte y de la Comisión de Turismo. Muy bien, así es, Grecia. Bueno, tienes bien hecha la tarea, como dicen por aquí. Ahí nada más comentar que afortunadamente el Congreso lo constituyen 46 diputados, ahorita hay cinco fuerzas políticas, es el partido de Morena, que tenemos el orgullo de representar, somos 22 diputados, es el PRI, que tiene 9 diputados, 11 diputados, el PRD tiene 9, el PAN tiene un diputado, el PT un diputado y el Partido Verde tiene dos diputados. Diputados y diputados, que así se convergen, pues bueno, las fuerzas políticas que ahí nos encontramos, hay una mesa directiva, en esta mesa directiva también tengo la fortuna, la oportunidad de ser el secretario de la mesa directiva que va a estar fungiendo este año, son tres años de gestión de periodo, ahorita nos toca este primer año en donde tu servidor es secretario y las comisiones que ya comentaste, sin embargo, pues priorizar y ponderar fuertemente el tema de la seguridad pública, por supuesto que es una de las comisiones más importantes, más relevantes, ahorita en el Congreso del Estado, efectivamente en esta 63ª legislatura, en donde pues nada más por el hecho de mencionar el tema, pues todos los ciudadanos, incluso las instituciones, pues sabemos que es un tema complejo, es un tema sensible, delicado y que sigue siendo hoy la estadística, hoy por hoy, no solo en Acapulco, en Guerrero, sino en México, en donde la ciudadanía, la gente, el pueblo, demandamos y exigimos seguridad, queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, no queremos vernos inmersos o siendo víctimas o afectados, pues de la delincuencia. Y bueno, hablando de ese tema, de todo lo que va a trascender ahora sí que en este proceso de legislar algunas o continuar con diversas leyes, usted ahorita que acaba de entrar en esta 63ª legislatura, perdón, ¿cuál es el principal reto que encuentra en esta agenda legislativa? Independientemente de ello, sabemos que la seguridad es la prioridad ahorita que tenemos que tomar en cuenta, o una de las prioridades en el Estado de Guerrero, pero ¿cuál es el reto también independiente del tema de seguridad? Perfecto, bueno, nosotros aquí en Morena hay que decirles que tenemos una agenda legislativa de 15 puntos, en lo general, los 22 diputados y diputadas de Morena, pues generamos una lluvia de ideas, vimos de lo que recogimos en territorio de la gente que nos dio en las campañas, donde estuvimos ahí con ellos, y estos 15 puntos de la agenda legislativa tienen que ver con salud, con educación, con desarrollo urbano y obras públicas, tienen que ver con grupos vulnerables, con los niños y niñas, adolescentes, tienen que ver con adultos mayores, tienen que ver con temas independientemente de la seguridad, como tú atinadamente lo comentas, que es fundamental, pues también tienen que ver con una reestructuración y una, digamos, modernización de las leyes. ¿En qué sentido? La ley de turismo tiene más de 10, 15 años que no se actualiza, por comentarte otro punto toral, en la parte del desarrollo urbano, en el desarrollo urbano municipal, no se cuenta con un plan de desarrollo urbano municipal, solamente de los 80 municipios que tiene nuestro estado, y uno más que es Ayutla, que es gobernado por usos y costumbres mediante un consejo municipal, imagínate que nada más de estos 81, solamente hay 4 municipios que tienen su plan de desarrollo urbano municipal, ¿qué pasa con esto? Tenemos que verdaderamente exhortar, pedir a los municipios por un tema muy sencillo, hoy la ONU da recursos internacionales para todos aquellos municipios que están cumpliendo con esas reglas y normas básicas, que traducido en lenguaje coloquial es que tu municipio tenga un orden para su crecimiento y su explosión demográfica, que pueda saber dónde van a ir las escuelas, dónde van a ir los comercios, dónde va a ir la vida nocturna, dónde va a ir la parte de los restauranteros, las partes habitacionales, dónde se puede construir, la parte donde se van a enterrar a la gente, que hoy, precisamente en estos días de muertos, dónde vamos a generar condiciones para tener ciudades verdaderamente bien planeadas. Te estoy comentando algunos de los puntos que están en esta agenda, que vamos a rescatar, que vamos a impulsar y que vamos a desarrollar sin lugar a dudas. ¿Y sabe qué también comentar? Porque mucha gente tiene la idea de que los diputados locales solo trabajan para sus distritos. Comentar, obviamente, como usted lo decía, gestionan, legislan para todo el Estado de Guerrero. Es un beneficio ahora sí que estatal y que por eso, es por eso que las diferentes fracciones políticas que se encuentran dentro del Congreso, pues tienen que unir fuerzas, ¿no? Tienen que a lo mejor, en cierto modo, quitarse las banderas, quitarse los colores y trabajar en unión para todo el Estado de Guerrero. Pero usted representa el distrito local número 9, un distrito suburbano y que, pues, realmente es de la gente que más requiere apoyos. ¿Qué clase de apoyos usted tiene que gestionar para este distrito, esta brecha territorial que confió en Jacobadillo? Qué bueno que lo comentas. Las campañas quedaron atrás. La gente requiere, en su esencia primordial, seres humanos que necesitamos, independientemente de los distinguos, de los partidos, de los colores. Hoy, en este distrito, que es 50% área rural, 50% dicen urbana, yo le llamaría suburbana o suburbios. Es verdaderamente el distrito, de los siete distritos locales que se tienen, verdaderamente donde la gente sufre mucho, donde no hay servicios básicos, no hay agua, no hay drenaje, no tienen un techo. Por ponerte un ejemplo, ahorita en el sismo, fueron de los más afectados porque viven en casas de adobe. Ahí en Tortolitas perdió la vida Doña Mari porque al tratar de resguardarse le cayó encima una pared de adobe de su cocina. Ellos cocinan con leña y, pues, para el humo afecta mucho todos los días. Tienen todo este tipo de problemas que estamos ahí, estamos con ellos, estamos trabajando, bienes comunales, Ruta del Sol, la parte de Renacimiento, Sector 2, alguna parte de Zapata, algunas partes de Revolución, la venta, Nueva Revolución, Arboleda. Son colonias que verdaderamente tienen mucha marginación. ¿Qué es lo que más nos solicitan, Grecia? Servicio de agua. No tienen agua, no les llega. Hay calles y colonias, de verdad, que no tienen agua por más de un año. No que tienen 10 días que no ha venido y que no llegan el agua, no. Años completos que nunca han tenido agua, alumbrado público, gestiones directas para apoyo alimentario, necesitan comer, hacen muchas peticiones de las tradicionales despensas, pavimentaciones de calles, andadores, lámina, tinacos. ¿Por qué? Porque son de las situaciones básicas, esenciales, en donde si a eso podemos llamarle vivir dignamente o por lo menos sobrevivir. Eso es lo que la gente que creyó en nosotros. Por eso tenemos, Grecia, un alto compromiso de responsabilidad y de sensibilidad con mis amigos y amigas del Distrito 9. Estamos inmersos no solamente en levantar la voz en tribuna, no solamente en levantar la voz en el debate, en la discusión política, porque se da, a eso vamos al Congreso, sino para estar gestionando por los que menos tienen. Hacerlo con convicción y compasión. Y ahorita que usted está diciendo con gestionar, buscar apoyos, ahora sí que reactivar la economía. Usted como secretario de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo y teniendo una visión empresarial, porque no debemos de olvidar que usted es empresario de muchos años, ahorita tiene una oportunidad en el Congreso que, por supuesto, va a vincular trabajos para el bien de los guerrerenses. ¿Tiene alguna propuesta en mente para mejorar el desarrollo económico del Estado? Sin duda. Nosotros hoy tenemos que ver sobre un desarrollo económico, y lo he dicho con puntualidad, un desarrollo económico sustentable, que tenga que ver con apoyar desde al más modesto comerciante hasta el más acaudalado empresario. Todos necesitan esas facultades y definiciones que un gobierno tiene que dar. ¿Qué tenemos que generar? Estímulos económicos para ellos. Tenemos que generarles esos beneficios, incluso fiscales, para aquellos que estén inmersos, para aquellos de menor grado poderles poner condiciones adecuadas para que ellos puedan desarrollar en su generación de empleos, empleos bien pagados, bien remunerados, que puedan tener también condiciones adecuadas como capacitación. Porque tenemos también una planta laboral, una fuerza laboral, en donde a veces no están siquiera capacitados. En la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo tiene que ver también inmerso en profesionalizar y darle a los guerrerenses que podamos elevar nuestro nivel profesional, incluso técnico, para que en los lugares en donde nos desempeñemos podamos hacerlo al máximo nivel y podamos ser competitivos y productivos. Basta ya de quererle generar al gobierno, llámese municipal, estatal y federal, y que la visión de los guerrerenses sea colocarse en un espacio de gobierno para seguir acumulando nómina, para seguir generando ahí. Y ya sabemos la realidad. Si tenemos en un espacio de gobierno 15 personas, resulta que el trabajo lo sacan dos. Y hay alrededor de 13 personas que nada más van a cumplir su horario y no están siendo productivos, no están siendo equitativos, incluso en la encomienda del salario que se les da. Por eso hoy esta parte del desarrollo económico tiene que englobar al sector productivo, a la academia que participa mucho y puede generar grandes profesionistas, ingenieros, arquitectos, y también al gobierno. Aquí le podemos llamar esta triple hélice que debe trabajar coordinada para generar de manera directa. Cerrar con temas de talleres productivos que nos han dado muchos resultados en un tema menor, en un tema de asociaciones que han venido desarrollándose, pero también generarle nuevas alternativas de negocio. No nada más es salir a vender la cena, la comida, el tamal o el taco. Podemos profesionalizar y capacitar a nuestra propia gente para que se conviertan en pequeños y medianos empresarios, ayudarlos en una ruta que sepan cómo poderse dar de alta, cómo accesar a una cuenta bancaria, cómo asegurar su recurso, cómo poder ser garantes para que ellos puedan seguir en una visión de una mayor trascendencia económica, que estoy seguro que lo podemos lograr. Educación financiera, ¿verdad? Así es. Pero bueno, son temas muy extensos, diputado. Sí, gracias. Que tenemos que... Cada comisión da para... Sí, que profundizar, ¿verdad? Que profundizar en muchos temas que a todos los ciudadanos, pues también nos surgen esas dudas hasta cierto punto. Y esperemos que pronto usted esté con nosotros, aquí en el noticiero. Este es un noticiero, lo sabe. Y nos venga a platicar más sobre los próximos proyectos, el plan de acción que va a tener la Comisión de Seguridad o, independientemente de eso, pues cómo va desarrollando su plan de trabajo el diputado Joaquín Vadillo. Muchas gracias, Grecia. Al contrario, agradezco el profesionalismo de N3 Guerrero a ti, a todos quienes atinadamente lo dirigen. Yo estoy para servirles. Hay mucho que hacer, mucho que platicar. Solamente decirles que en su servidor, Jaco Vadillo, tienen a un acuapulqueño comprometido con los que menos tienen. Con todos los sectores que conllevan una ciudadanía, yo estoy abierto en mis redes sociales, en Joaquín Jaco Vadillo, o por Twitter en Jaco Vadillo, o incluso en Instagram, igual como Jaco Vadillo. Hazme llegar cualquier inquietud, cualquier comentario. Yo estoy para servirte. Hoy, más que nunca, soy un funcionario público y me debo a la gente, me debo al pueblo, me debo a ti. Y precisamente estoy para servirte. Recuerda, jálalo, que espargo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos a N3 Guerrero.